Hola, otra vez soy Jorge Marín. Como parte de la serie de videos dedicados al bestiario fantástico, el día de hoy quiero contarles la historia y la importancia artesanal del alebrije en México. En el año 1936, mucho antes de que ustedes hubieran nacido, un artesano mexicano de nombre Pedro Linares creó la figura fantástica que se conoce con el nombre de alebrije. El alebrije es una figura hecha con una técnica manual que se llama cartonería. ¿Conocen la técnica? Seguramente que en su escuela la han experimentado utilizando engrudo y papel periódico. Bueno, los alebrijes son únicos, por lo tanto no hay otro igual. Son criaturas maravillosas que parecen animales, pero no lo son del todo. No se sabe con exactitud qué son, aunque pueden ser definidos como una mezcla entre lo real y lo imaginario. A veces tienen la cabeza de tigre, pero la cola de ratón y las patas de dragón. Te invito a que hagamos un alebrije juntos. Vamos a empezar. Cuenta el señor Pedro Linares, y es la versión más conocida, que un día en la Ciudad de México, en el conocido barrio de La Merced, cayó enfermo. Mientras se recuperaba en su cama, tuvo un sueño. Soñó con un bosque. Habían árboles, rocas y animales. Veía el cielo y las nubes, cuando de repente los animales se convirtieron en cosas extrañas. Pedro no sabía qué eran. Tenían formas muy raras. Él dijo que vio un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de perro. Todos gritaban, rugían, ladraban, aullaban, cacareaban. Todos al mismo tiempo decían, ¡Alebrijes! Más y más fuerte. ¡Alebrijes! ¡Alebrijes! Cuando se recuperó Pedro, no tardó en tomar un pedazo de papel y comenzó a darle forma. De pronto, creó las criaturas que había soñado, entre muchas más. Quiso compartir aquellos seres con su familia, amigos y el resto del mundo. Les dio vida, claro, vida material. El mundo de Occidente comenzó a conocer su trabajo. México, Estados Unidos y Europa. Pedro aprovechó su habilidad como artesano. Hizo burros con alas, gallos con cuernos, lagartos con patas de aves. Combinó partes de reptiles, aves, anfibios, insectos y mamíferos con garras, crestas, aletas, picos y muchos elementos más. En la Ciudad de México, pueden asistir a la noche de los alebrijes, el cual es un desfile que se lleva a cabo una vez al año. Aquí, estos seres tienen un tamaño monumental y se pasean por las principales calles de la ciudad. Y bueno, muchas gracias por habernos seguido en esta serie de videos del Bestiario Fantástico Mexicano. Hemos compartido juntos un tiempo de nuestra cuarentena, utilizando nuestra imaginación y creatividad, construyendo personajes y contando sus historias. Si te gustó, puedes continuar creando diferentes personajes, mientras te sigues cuidando y cuidando a los demás. Quédate en casa. Gracias. Gracias. Gracias.